hola chicos y chicas muy buenas hoy vengo con un vídeo que a más de uno os va a gustar bastante eso es referente al tema de cómo activar la tecnología G-Sync por así decirlo a través del FreeSync en monitores que tienen FreeSync ya sabéis que los que llevan FreeSync hasta ahora sólo funcionaban con y lo normal es eso que funcionen con AMD y el G-Sync son los que funcionan con las tarjetas gráficas de Nvidia cada uno tenía su sistema qué pasa el G-Sync pues ya sabéis no es gratuito tiene un coste bastante superior y claro casi todo el mundo pues tiene monitores que llevan el FreeSync aún teniendo tarjetas gráficas de Nvidia entonces bueno recientemente se había notificado por parte de Nvidia de que habían unos pocos monitores que iban a sacarlos ya compatibles con la tecnología FreeSync iban a hacer que el monitor pues pudiese digamos efectuar esa gestión lo que hace realmente el G-Sync o el FreeSync pues eso podrá hacerlo en un monitor con una o sea con FreeSync a pesar de que tenga una tarjeta Nvidia ¿vale? querían hacerlo compatible un sistema con otro por así decirlo entonces bueno hasta ahora decían comentaban que era pues eso que sólo había unos pocos monitores entonces bueno un usuario preguntaba en una review que hice de un monitor de MSI muy chulo que hicimos hace poco ¿vale? preguntaba que si era posible activar el FreeSync que fuese efectivo ¿no? con una tarjeta de Nvidia yo le dije que en principio no porque había leído hacía cuestión de días de que en un principio la primera tanda de monitores que aceptaban eso era muy pequeña eran muy poquitos y MSI no estaba entre ellos ¿vale? entonces otro usuario que a él le agradezco la noticia me podía haber enterado por cualquier otro medio pero la verdad pero bueno ha sido de él así que bueno Julio Man creo que se llamaba ¿vale? gracias por haberlo comentado para que sepáis para que veáis que los comentarios parece que no pero ayudan mucho a la comunidad en fin y bueno decía a ver un momento nada 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 comentaba que que si se podía hacer y yo digo coño que raro y decía simplemente lo activas en el monitor y ya luego te sale en el en el driver de Nvidia y yo bueno en fin si os venís al driver de Nvidia ¿vale? aquí lo tenemos en un principio no aparece nada ¿vale? no aparece absolutamente nada pero si nos vamos al monitor en este caso ahora tengo un Samsung ¿vale? que bueno también lleva FreeSync igualmente pasa que tiene más cosas que el otro lleva HDR y tal en fin y entonces si nos vamos aquí al FreeSync y lo activamos lo he probado antes en el modo definitivo que no sé que diferencia tendrá exactamente pero bueno voy a ponerlo ahora en el modo estándar imagino que el definitivo es algo un FreeSync mejorado que creo que tuvo una revisión y lo mejoraron ¿vale? el monitor hace como una adaptación ¿vale? ya se supone que lo ha activado para comprobarlo nos venimos aquí y a ver no perdón aquí y efectivamente está activo ¿vale? de hecho si nos vamos a pasar la información tiene que estar ah bueno si está aquí arriba aquí arriba FreeSync como que está activado ¿vale? esto antes pasaba si tú lo ponías así pero el monitor realmente no hacía nada ¿vale? entonces ahora en cambio si nos vamos a ver donde está aquí fijaos como ahora en cambio si que tenemos aquí esta opción ¿vale? y aquí está puesto activado ya incluso por defecto así que chicos esta es la forma de hacer que el G-Sync sea funcional en un monitor con FreeSync ¿vale? ya sabéis comunico esto porque seguro que NVIDIA aunque de forma oficial solo puso unos pocos monitores pues se ve que hay muchos más que realmente lo admiten entonces comunico esto divulgo esto para que muchos de vosotros que posiblemente tengáis FreeSync pues podáis hacer uso del G-Sync ¿vale? que lo intentéis que no pierdáis nada ¿vale? activadlo en el monitor como decía este usuario como he hecho yo ¿vale? lo activáis ahí y luego vais a los drivers y en teoría ¿vale? con un poco de suerte pues lo tendréis ahí ¿vale? de todas formas seguro que las siguientes actualizaciones de drivers de NVIDIA irán añadiendo soporte para más monitores imagino ya llegará un momento en el que sea algo estandarizado que ya está bien ya tocaba en fin bueno chicos pues nada eso ha sido todo nos vemos en otro vídeo hasta luego